Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo este juego llamado The Walking Zombie de Azidi El cual pues estamos en un punto estático y tenemos que vencer a X oleadas hordas de zombies Y algunos monstruos más Así que bueno, os voy a enseñar más o menos lo que yo tengo ya completado Ya que es un poco complicado el juego, es bastante largo Y bueno, pues aquí os puedo enseñar el mapa de todo lo que me he pasado Para poder, bueno, pues enseñaroslo Y una vez complete este vídeo, pues seguramente seguiré avanzando el juego Hasta llegar al final y conseguir todas las armas Bueno, pues empezamos en el nivel 1, ¿vale? Vamos pasando, matando jefes, haciendo misiones extras Para conseguir más money, para comprar armas y balas y etc, etc, ¿no? Y bueno, vamos avanzando y yo he llegado hasta la misión 120 La misión final es hasta el número 200 que es el boss Que no sé qué cojones será Pero bueno, ya se verá Y bueno, pues voy a ir a la pantalla en la que estoy Aquí, ¿vale? Estoy en esta Así que bueno, os voy a enseñar más o menos de qué va el juego Vamos a hacer algunas misiones Y aparte os voy a enseñar todas las armas Que os dan al principio del juego y tal La primera arma que te dan en el juego es esta, ¿vale? Y de paso, mira, voy a coger el dinero extra que me dan aquí Que son 91.000 moneditas Y en la tienda me dan gratis una granada Vale, perfecto Bueno, pues la primera arma que te dan es un revólver La segunda que te dan para comprar es esta pistola con silenciador Que es bastante buena si la mejoras a tope Luego estas dos magnum que son bastante potentes Luego nos dan este rifle, ¿vale? Este subfusil Luego nos dan esta escopeta recortada Que revienta, que da gusto Luego esta escopeta De cargar hacia atrás De, no sé cómo se llama ahora mismo De corrida o algo así Bueno, luego tenemos esta uzi Luego ya nos dan esta metralleta tope pinaca La siguiente arma para desbloquear es esta AK Que serían pues un millón cien mil monedas Es a lo que estoy intentando llegar Luego tenemos las cars, sería básicamente Y bueno, esta ya está candada Porque no podemos comprar las armas así sin más Tenemos que desbloquear la anterior para ya la siguiente Así que bueno, la última arma es esa Yo me esperaba que la siguiente La última arma fuera una bazooka o algo por el estilo Pero no, no es tal bazooka, no existe aquí Bueno, pues vamos a empezar la misión, chavales Así os lo voy enseñando cómo funciona También tiene modo multijugador Luego, igual os enseño una partida Para que veáis cómo funciona Así que bueno Vamos a empezar Es complicado, ¿eh? Es complicado el juego No os penséis que es fácil Encima no tiene apuntado Es tipo counter strike Si te bajan la vida, pues Te matan bastante rápido Te bajan de 10 en 10 Y es un poco jodido, ¿eh? Uff, 45 Me quedan unos cuantos enemigos todavía, ¿eh? Vale, vale Otra vez Más escorpiones Y seguramente salgan otra vez las ratucas esas Los topos Los topos Tupercure Uff, uff Vienen otro escorpión por ahí Trece Catorce y quince Vale, vale, vale Eso ha quedado un escorpión Me quedan 15 de vida Oh yeah Ah, por cierto Nuestro personaje no se puede mover Porque, bueno Pues al principio del juego Le amputan las dos piernas Porque le muerden Y estamos en una silla de ruedas Ese es el guión que le han dado Nuestro personaje Por lo cual no se puede mover La verdad que tiene Es bastante potente El juego está bien Es tipo Minecraft Pero Está bastante chulo Tiene una Una gráfica bastante potente Para decir que es tipo Minecraft ¿Vale? Se ve bastante bien Mucho mejor que Minecraft Obviamente Está todo Bien pre-renderizado Bastante bien Se ve puta madre Y Bueno, pues los niveles cada vez son más difícil Obviamente No van a ser todos iguales Y Bueno, pues eso Nos van dando armas Como veis Aparecen escorpiones Arañas Ya aparecerán zombies Porque es que ahora mismo Estoy en una especie de De niveles En los que Pues estamos como En una especie de parque En el cual pues Parece ser que las arañas Han mutado O algo por el estilo Así que Bueno Los jefes también Son bastante complicados Algunos, eh Hay otros que Simplemente Les disparas Y ya está No llegan ni a acercarse a ti Para pegarte Pero hay otros que sí Y son bastante jodidos Y bueno Cuando se te acerca un enemigo Pues te enseñan la pantalla Lo típico de Mueve el ratón De derecha a izquierda ¿No? Para apuñalarlo Y ya está Vale, como veis Aquí ya empiezan a salir Lo que vienen siendo los zombies Mierda Mierda ¡No! Uf, es que te pillan Así en modo bukake Tío Y ya No te dejan en paz Uf Y ahora vienen Escorpiones Y topos Y de todo Mi madre Güey Uf Pero esto ¿Qué es? Chaval Uf Solo me quedaba ese Chaval Un golpe más Y muero Va, va, va Bueno Vamos a hacer más misiones A ver si conseguimos Llegar a la K O al menos al jefe Así os enseño Cómo son los jefes Y luego si eso Me hago una partida online Para que veáis Cómo es el online El juego está bastante potente A mí me mola La verdad Me lo estoy pasando Bastante guay Jugándomelo Quiero llegar al final A ver si sucede algo Porque aparte el juego A veces tiene cinemáticas De coña Ahí hablando entre personajes Y está bastante Bastante Guapo La verdad Hace bastante gracia De vez en cuando Sobre todo Hay una parte En la que tienes que ir a un hospital A matar zombies y tal Y el personaje dice Bueno, pues me voy al hospital A ver si Encuentro una nueva silla De ruedas Se lo toma cachondeo Lo de las piernas El cabrón Va, va, va A ver Bueno, es que La metralladora La metralladora Ya la tengo Completa al 100% O sea que Solo nos queda este nivel Nos quedaría Luego el jefe Que seguramente Será complicado Y luego un nivel extra Modo arena En el que tienes que sobrevivir Lo más posible que puedas ¿Vale? Matando zombies Te da un arma de mano De melee Un hacha O yo que sé Por ejemplo Una navaja Un tridente O un martillo Como odio los topos Tío Porque es que Les disparas Y es como si No les hicieras nada Encima se meten En ese hueco Los cabrones Va, solo me quedan Estos dos Vale, hasta ahora Tendremos que ir Contra el jefe Así os lo enseño Y vemos como es El jefe este Que yo tampoco sé Como es Es una especie De gusano gigante Que me imagino Que se meterá Bajo tierra O algo Día 125 Ronda con jefe Es un gusano gigante Tío Esto me recuerda Muchísimo al Resident Evil 3 Quita coño Maldito gusano Cómete esto Cabrón Toma y Esto de que vengan Topos Me jode mucho Encima Entre el jefe Los putos Topos Y quedan Más topos Por ahí Es que no le bajo Vida ahora ¿Por qué? No le bajo Una mierda De vida También tengo Balas de francotiradora O algo así No 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 Bueno No tengo Mucha más vida Ya voy a palmar Encima Siguen saliendo Mierdas de estas Y claro A ver si se le rompe Se le rompe Lo que viene siendo Esa especie De colmillitos Y tal Muerto Bien 839 Mil Chaval Ya tengo Para la próxima Metralleta La AK Voy a comprarla Y así vemos Como es Bueno pues Vamos a mejorar Lo que viene siendo Daño Recarga Puntería Munición Me quedan Pues No sé Bastante Todavía me queda Más todavía Vale Eso me queda Para puntería Y recarga Bueno pues Voy a enseñaros Esto El siguiente nivel A ver como es Que es Mod arena Para que veáis Como es el mod arena Que están aquí Los personajes Ahí en plan de Flipando Conmigo Porque soy la hostia Y ahora vienen Escorpiones Veis ahí Los tíos colgados Que están ahí Se supone que son zombies O algo por el estilo Se supone que es la gente Que murió aquí En la En la arena Que me extraña un montón Que pongan a un tío En silla de ruedas En la arena Pero bueno Oye Si es una diversión Para ellos Pues no sé Lo que pasa es que el juego Es Aunque Igual Parece que no Pero si que Es chungo Vale Es chungo el juego Sobre todo en la arena Cuando ya te empiezan a venir Todos así en masa Que ya no ves un carajo Y bueno Pues nada Simplemente es como Un bonus En el que Por matar tantos Como puedas Te dan Money Vamos a ver el siguiente mapa Así con la AK A ver como es Vemos que es una especie De parque O hotel O algo por el estilo Y sigue habiendo Escorpiones de mierda Pero bueno Con la AK ya Matamos mucho más Y hasta más potente Va va Voy a hacerme otro Vale Es que Quiero probarla acá Para que la veáis también Que está bastante guapa Además Como veis Mata muchísimo más Que la arma anterior Obviamente De eso se trata Que las armas siguientes Maten más Que las anteriores Mierda 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 Bien Ahí Ahí consiguiendo Pastuki Bueno pues Voy a enseñaros Lo que viene siendo El modo online Vale Para que lo podáis ver A ver si hay gente Conectada Hay 34 en línea Pero A saber Y esto no sé Cómo se desbloquea La verdad No sé cómo se hace Para pasar al siguiente nivel No sé Si hay que conseguir Si hay que conseguir 2.000 o 4.000 O cómo va esto Y canjear esto Aquí No tengo ni idea Porque yo Para un jugador Ya me lo he pasado O sea que No lo sé Pero vamos a buscar A una persona A ver si la encuentra En región Europa O cualquiera Me da igual Solo es para Dos jugadores Online Aparece Uno en una silla De ruedas Y el otro Aparece en la otra Y bueno Pues los dos Comparten la misma vida Hay como dos corazones A ver si Encuentra a alguien Y así lo vemos Aparecen como Dos corazones Combinados en uno Y te pone Pues que tienes 100% de vida Si te atacan a ti O al otro Os bajan Un tanto por ciento Y bueno Pues simplemente Es eso Que hay que matar Y evitar que Te ataquen a ti Y que te ataquen A tu compañero Pero no sé Cómo se hace Para pasar de pantalla En el modo Online No tengo ni idea Por más que he jugado No sé No podemos conectar Con más compañeros Vale A ver Voy a darlo otra vez A ver si Me encuentra alguien Pues nada chavales Llevo aquí ya un buen rato Le he dado cinco veces A buscar Jugadores Y nada Que no Que no engancha esto Hay 32 en línea Pone Pero parece ser Que deben estar jugando Para uno Y simplemente Pues no No conecta con ellos Igual son de otra región Y por eso no va Es que no No me deja No te pudimos encontrar Un compañero Inténtalo más tarde Por más que lo intento A ver si voy a intentarlo La última vez A ver si por casualidad Por casualidad Pues yo que sé Aparece uno por ahí Pero bueno Simplemente Para que os hagáis una idea Es lo mismo que habéis visto Lo único que a la derecha Pues tendremos a otro compañero Que lo podemos ver Y le podemos saludar Y todo Y nada Si nos toca a nosotros O le toca a nuestro compañero Pues la vida Nos bajan en común Y nada más Se supone que Vas ganando moneditas Y a medida que vas avanzando En niveles Pues Pues eso Puedes desbloquear El siguiente nivel Pero no sé cómo se hace Porque yo por más que He jugado online No he conseguido avanzar Al siguiente nivel No tengo ni idea Como veis arriba Tengo 20 monedas Y esas 20 monedas Te dan 5 Cada vez que juegas Una partida online He jugado 4 veces Pero no sé cómo se desbloquea El siguiente nivel Igual hay que conseguir 2000 monedas En el modo este Online No tengo ni idea Así que bueno Espero que os haya gustado Chavales Siento no poder enseñaros El modo online Porque es que no carga No carga El maldito modo online La gente no sé Debe estar muerta O algo No entiendo Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Si es así Dad like Comentad Suscribiros Compartid el vídeo Chavales Que si me ayudáis Y Bueno Si no os ha gustado Pues dislike Como ya sabéis Comentad si queréis Alguna cosa En especial también Por ejemplo O algo Y nada más Chavales Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós